Y en este momento nos enlazamos con Atalo Mata, otra vez, que nos va a contar una historia, la historia del perro Tito. ¿Cómo estás, querido Atalo? Otra vez te saludo. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días, otra vez. Pues sí, hablando de este tema del maltrato animal, nosotros conocimos una historia. Seguramente la gente, el público televidente que nos ve, cuando conozca esta historia, cuando sepa del perro Tito, se va a encariñar también como muchos vecinos de la colonia Santa María La Ribera. Se robaron a Tito, nadie lo encuentra, nadie sabe dónde está. Y pues lo andan buscando, no aparece. Aldo llegó hace dos años de Sonora a la Ciudad de México a bordo de su auto compacto, Itito, su perro mestizo. Aldo y Tito se instalaron en una zona de la colonia Santa María La Ribera. El carro ya no arranca y solo sirve para meterse a dormir. Aldo vive de ganarse propinas como limpia parabrisas en la esquina de Díaz Mirón e Insurgentes, frente a Buenavista. Un día, conviviendo con su mascota, personas apoyadas de una patrulla y supuestos policías lo increparon y le arrebataron a Tito. Es cuestión de mi tutela parental. Así es mi forma de hacer las cosas, pues. Y nadie, ¿qué? No le dices nada al perro. No, pues soy mi perro y los regaños también. A veces los alguéa para que agarre la onda. Y ahí viene un montón de gente así. Desde hace una semana no ve a Tito por ningún lado. Los vecinos conocen bien a Aldo. Lo veían todos los días trabajar acompañado de Tito. Pero él lo baña, porque lo hemos visto. El perro tiene carriola, cuando llueve lo protege con impermeables, tiene ropa y no le da de comer sobras. Le da croquetas y sobres húmedos y en plato. Y tiene también documentos médicos, lo lleva al doctor. El suceso ha resonado tanto que vecinos se sumaron estampando su firma en esta cartulina. Durante las entrevistas realizadas por Grupo Imagen, casualmente llegó una brigada de elementos de la Alcaldía Cuauhtémoc para documentar el hecho. Enseguida, los agentes invitaron a Aldo a que los acompañara a buscar a Tito. Ingresaron a vecindades tocando puertas sin tener éxito. Un hermanito para mí, yo lo ocupo. Lo ocupo, si no... Pues me siento triste, se extraña, soy amigo. Es un amigo y siempre anda conmigo. Vamos para allá y ahí viene. Vamos para acá y ahí va. No, eso me lo voy a ir para allá, al frente. O me va a dar algo que sea por la escalera. Es muy inteligente. Merece también un respeto como ser humano. Es muy triste saber que está en una condición tan adversa y le quitaron a su único apoyo. O sea, ese lazo psicoemocional que él tiene era ese perrito, Tito. Y por eso empezamos a hacer una solidaridad entre vecinos para regresárselo. Porque somos muchos los testigos, no solo de voz, sino también fotográficos, de que ese perro está en muy buenas condiciones. La presión se ha vuelto viral en redes, habiéndose compartido la historia casi 12 mil veces. Hasta el momento las autoridades no logran que Tito aparezca, ni tampoco han solicitado el material de las videocámaras cercanas para utilizarlo como evidencia. Fíjate Paco, en el enlace anterior hablábamos de las problemáticas sociales, esto también, el maltrato animal, el robo de mascotas, el envenenamiento a mascotas también. Y de paso, pues aquí estamos presentando un caso de abuso a una persona en situación de calle. Sí, la verdad es que lamentable, ¿no? Y su único apoyo, su única compañía, su único amigo, la verdad es que ojalá que las autoridades hagan algo y que lo encuentren, ¿no? Sí, porque ese día que estábamos grabando, y lo decíamos ahí en la nota, llegaron elementos de la alcaldía a Cuauhtémoc. Quizá únicamente para hacer presencia, aparentar que estaban haciendo algo, pero pues el perro Tito sigue desaparecido. Ojalá que lo encuentren, querido Atalo, vamos a estar pendientes de Tito. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.